¡Hola! 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 ¿Verdad? ¡Hola! Aquí está... Mamá... Milka... Coco... Rosa... A partir de los 40... Rosa... A partir de los 40... Ya no cumplimos... Ya nada más... Francis... 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 No... ¡No! ¡No! ¡Se me hace que más se van a aprender! Ja, no... ¡No van a aprender! ¿No hace any de las mágicas? ¡Sabe decirle... Que yo sin media me perdas! ¡Quiero verlo! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Ah! ¡That way! ¡So, la air no... 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 Yeah, like that... ¡Si sus labios se abrieron, fue pa' de sí! ¡Happy Birthday! The turkey one. It's the turkey one. Yeah, big one. Happy Birthday to you. 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 Yeah, that one still works. No, 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 no. Mamacito. Tia. Tia. Amma. 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 Otra vez. No. No, 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 no. Mira! ¿Qué haces retroces? No, no, no! No, no, no. No! Ese no es tuyo